De Madrid no eres, de Madrid te sientes. Porque Madrid no es una ciudad, Madrid es villa. Por eso nos sentimos únicos como nuestra villa. Somos y nos sentimos de aquí, porque la fuerza de la villa es la fuerza que nos une, la fuerza que nos mueve. Porque esta villa ni se rinde ni se entrega. Porque esta villa vive y deja de vivir, porque aquí es donde se cumplen tus sueños. Y Madrid vive, existe y trabaja para que se hagan realidad. Madrid es todo y de todos. Y es familia y es niños, muchos niños, porque Madrid es para todos. Porque cuando vienes a Madrid ya eres de la villa. Porque es calle y es tardeo y terraceo y disfrutar. Y es trabajo y es esfuerzo y es futuro y es comercio. Nos gusta liarnos, pero no nos gustan los líos. Porque a esta villa le gusta que seamos distintos y no soporta los extremos. Abierta, culta, divertida, fascinante, plural y liberal. Sobre todo liberal. Esa es la fuerza de la villa, la fuerza de Madrid.